días señores y señores este ahora les voy a tratar de enseñar o demostrarles cómo hago yo los vídeos los radios en la ya sea para una isla o en la esquina verdad para empezar raza este post marco la sea de 4 pulgadas de 2 pulgadas 6 pulgadas 8 pulgadas raza dejen volteó la cámara para enseñar mire mi gente hermosa gente trabajadora para empezar yo busco una bueno va a depender el rayo digamos que es un rayo de 4 busco un algo que sea la medida de 4 ok raza déjelos permitan ahora si raza este para empezar yo marco mi radio ya sea de 4 pulgadas 2 pulgadas raza después de que tu marques tu radio como obviamente raza es para este vídeo que estoy haciendo es para gente que no sabe gente que está empezando gente que se dé una para que sea una idea raza los profesionales pues ya tienen otro nivel raza para empezar yo marco mi radio que necesito que hacer ser una sila hacia una cocina capa de granito a raza en granito entonces hay dos opciones raza para evitar usar mucho tiempo lo cortas primero cortas un corte lo cortas y ya te queda te ahorras más tiempo entonces ya después usas el diamante y le da la forma ok eso es para dar los radios para dar los radios sean una isla o una piedra una esquina así lo por ahí más formas pero así lo hago yo raza les voy a mostrar nunca en eso raza colama con las navajas nunca la paren así porque pueden tener un accidente yo lo hago porque la práctica pero no debería de hacer eso ante todo la seguridad raza esto es un vídeo informativo raza nunca hagan esto con las navajas porque de repente no te ha distraído y pues si te corta pero necesitas que tener mucho cuidado entonces raza hay muchos que hacen esto bueno yo lo hago a veces lo puedes hacer con la misma navaja con la misma navaja lo redondeas lo va redondeando pero eso te va a hacer que tu navaja se determine más rápido verdad porque lo puedes hacer lo puedes hacer con la misma navaja más pero te va a afectar tus navajas lo puedes hacer con una navaja vieja raza pero yo les recomiendo de que hagan eso le corten al ángulo le pongan su diamante puede estar el el más el más es áspero pero yo tengo nomás este que es el mediano raza entonces ya con esto le va a dar uno la vuelta que necesitas para hacer tú la vuelta el ángulo el radio raza para hacer el radio recuerden la velocidad no muy alta raza entonces entonces ya está listo en el radio me siento el radio raza porque lo que estás diciendo hasta aquí La velocidad no muy alta mira otra vez lo vano 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 Y así sucesivamente Raza Pueden ir haciendo su radio Si ven Pueden ir haciendo el radio Pueden hacer el radio Raza A mi todavía me falta aquí De dar más Vuelta y rebajar más Pero así se hace Raza Para que tengan una idea Cómo se hace Ya después de ahí pues ya entra Ya después de eso Ya entra lo que va a ser El acabado Sea Flepoli Sea Demi Sea No sé Los diferentes acabados Pero eso nomás es para hacer Tu ángulo Para hacer tu ángulo Raza Es la forma de que yo lo hago Raza Una forma sencilla Para las personas que no saben O que van aprendiendo O para que tengan una idea A esas personas Ya les he dicho Raza Yo no soy el mejor Yo lo que Les trato de enseñar A las personas Es lo que poquito que sé Yo sé que hay formas mejores Más rápidas O lo que sea Pero Esto es para gente Que no sabe Raza Para que se den una idea Raza Cómo hacer el radio En una pieza de granito Sea para una isla O una tapa Cualquier cosa Raza Así es Raza Muchas gracias Por mirar El video Gracias Gracias Raza Por mirar Cualquier pregunta Cualquier cosa Se las contesto Sea buena Sea mala Se las contesto Con todo el respeto Que se pueda Raza Mientras Siempre y cuando Se pueda Así es Raza Lo que les quiero decir Marcan su radio Lo cortan Con la navaja Y luego Le meten Con el diamante Y ya Le hacen su radio Sus esquinas Sea de una isla O lo que sea Ya ven Raza Depende la medida De 4 De 2 De 6 O de 8 Depende del radio Que quieran Depende Ahí Ya depende El cliente O ustedes ¿Verdad? Así es Raza Échenle ganas Aquí estamos Les digo Ya no trabajo Yo en lo que es El granito Pero pues Sigo haciendo videos Para ayudarles A aquellas personas Que Que tienen una duda O que no saben Mucho en esto Del granito Este Yo ya trabajo En otras cosas Bueno a veces Hago granito Pero ya no muy seguido No como todos los días De vez en cuando Al mes Una cocina O así Cosillas Cosas chicas Este Raza Una cosa Siempre Usen mascarilla Cuando Estén cortando Cuando estén trabajando Usen mascarilla Porque ese polvo En el transcurso De los tiempos Te hace mal Raza Un día Dos días No pasa nada Pero ya cuando Trabajas seguido Ahí te ocasiona Dolores Los pulmones Ni siquiera Así que Raza También usen Mucho Los guantes Raza Usen muchos guantes Cuando estén trabajando En el agua Bueno como En el tiempo de frío Traten de usar guantes Porque uno Trabaja con la maquita Y pues La maquita Que es caliente Y luego el frío Y ya después Te duelen mucho Las muñecas Ya después Las muñecas Como que Te duelen muchos Este Necesitan que Usar guantes Raza Y cuídense Raza Más que nada Ahí estamos Raza Muchas gracias Porque miran el video Cualquier pregunta Ya saben Raza A la orden Raza Palomo Raza Palomo